Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos La comunidad de la gente de Marrique es muy buena Una comunidad unida que se integra Rumbera, la salsa, la rumba, el tango Futbolera como tal, es una comunidad hecha para adelante La gente muy servicial, muy unida Hay mucha gente que trabaja por el barrio Marrique se ha distinguido mucho por el fútbol Y también por lo del tango Esta cancha es muy importante porque es que Jala mucho en la comunidad Y jala mucho niños y uno tiene que tener Los niños muy entretenidos La cancha de las mirandas Su referente primordial de ellos Es los torneos que se han hecho Aquí se hicieron unos torneos de mayores muy buenos Hace muchos años Después de eso se trabajó con los niños Y se trabajó un torneo que se llama prepony Que es antes del pony fútbol Ese torneito hace 18 años Creció tanto que participó Nacional Fátima, Palma Azul Aquí hace usted, acuérdate que se mueve el arranque Cuando se mueve el arranque Ya se mueve el tiempo A dos pasos sucios Ya puede usted salir detrás de él Ganó usted valor Hoy empezamos la primera fecha Del torneito 2006-2007 Preparación para la pony del próximo año En este momento se está enfrentando Ahí es Familias Unidas y Deportivo Auro En las Enmeraldas siempre han reunido Muy, muy buenos equipos Entonces uno quiere ver El nivel de competitividad que uno tiene Frente a esos equipos que vienen La mejor manera Vamos a empezar a darle toque Ya llevamos cuatro años Participando en este torneo Y empezamos nosotros Con un proceso De esta categoría Venía ahogando con categoría 2004 O 2005 en ese momento Y ya hoy por hoy Se siente cómodo Porque está ahogando con la categoría Que es Este torneo es 2006 Ellos interactúan entre ellos mismos Y vienen varios colegios En un club deportivo Hay varios colegios Donde les enseñan Diferentes metodologías O pedagogía Y esto se va mezclando ahí Junto con la convivencia O la vivencia El mismo profe Le va ayudando Y organizando a los niños Para que ellos puedan De una manera u otra Desde el fútbol Tengan una disciplina Desde el fútbol Ellos puedan salir adelante Aproximadamente son 16 equipos Y cada año Se mueven cada torneito De esos país 3,7,80 niños Aquí en la Emirata También se está trabajando Con las niñas Hay una escuelita De niñas Que se está empezando A ver Cómo se puede organizar A ver Darles más empuje Si de pronto Se puede organizar Un torneito Tenía como nueve años Y no sé Siempre he sido así Como De la calle Me gusta mucho Salir A correr Y no encontraba Amiguitas niñas Que les gustara el fútbol Y siempre veía A mis primitos A todos jugando fútbol Y yo iba Y siempre me ponían a tapar Pero al fin y al cabo Terminaba jugando Y haciendo goles Aruñados todos Pero terminaba jugando Desde pequeñita Siempre me he identificado Con este deporte Me sentaba por ejemplo Cuando veía a mi hermanito O así que Se sentaban ahí en el parque A jugar los hombres Yo me quedaba viendo los partidos Y desde ahí Me empezó esa pasión Cuando yo tenía apenas 12 años Yo veía mucho jugar A un tío mío Y desde eso Me empecé pues a Meterme hacia desafíos Y toda la cosa Y me metí más por el arco Porque Me gusta más Concentrarme en el balón Juego de volante 10 Creo que me identifico mucho Con esa posición Porque Aunque no soy muy rápida Creo que Hago buenos pases Anticipo el equipo Me gusta echarme el equipo Al hombro Gritar y adelantar el equipo Lo más que pueda Mi posición Es delantera O medio Y como mi ídolo Es Morgan Y ella se Pues se desenvuelve En esa posición Por eso me gusta Esta cancha es muy importante Para nosotros Porque es como Del barrio Y aquí es donde Estamos sacando Adelante Pues los frutos Del fútbol Femenino Ha sido muy importante Porque me ha servido Mucho para relajarme Y es como el encuentro De nosotras Salir de la rutina Diaria de la casa Y venir a encontrarnos Y me imagino Llegando a Profesional del Nacional Pero creo que más que eso Me gustaría Viajar al exterior Conocer nuevas Nuevas ciudades Nuevos países Mi pasión es el fútbol Y seguir haciendo el fútbol La canchita La aprovecha Toda la comunidad Empezando por las escuelitas Las escuelas Organizan Los niños Se inscriben Participan Yo me reuní Con un amigo De la cuadra Gomosos del fútbol De toda la vida Y nos encontramos Pues como unas rutas Ordenadas Estructuradas Para la formación Deportiva De los muchachos Iniciamos con un proceso De 12 niños En el año 2001 Y así arrancamos Con este proyecto Cinco balones prestados Y tres conos Y empezamos a aplicar Todos los elementos Que íbamos aprendiendo En la universidad Toda la experiencia Que hemos tenido Desde la práctica Del fútbol Como aficionados Y el fútbol recreativo Y aquí estamos ya 16 años Apostándole A estos chicos Por la formación Como ciudadanos Para esta ciudad Y esta comunidad Arriba me subo y sigo Vamos Recuerde la conducción Buena, buena Capi Buena Seguido, seguido Mateo Vamos No te dejes ganar del profe Vamos Quítasela al profe Vamos En este momento Estamos haciendo Un entrenamiento Del grupo Con Lodica Club Fan Que estamos los lunes Y miércoles A partir de las 6 de la tarde Hasta las 8 de la noche En la cancha De las esmeraldas El deporte es un Es como un vínculo Que va de la mano Con el desarrollo Integral del ser humano Que nos brinda Valores Nos brinda Cómo comportarnos Con el otro Nos brinda Cómo ayudar al compañero Nos brinda Cómo enfrentar Las diferentes situaciones Que nos da el fútbol Y esas cosas Que nos da el fútbol Nos las puede llevar a la vida Y creo que es una Una de las apuestas Más importantes Que tenemos Más allá de trascender En un resultado En un marcador El fin de semana Trascendemos En la formación De las personas Como tal Manrique es un barrio Futbolero Porque No sé Es la pasión De todo niño Eso nace Como de adentro A la gente Le gusta mucho el fútbol Aquí hay mucho hincha El Nacional De Medellín De todo No solo es un Barrio futbolero Sino que yo siempre He pensado Que Manrique Es un barrio Donde hay cunas Hay cunas Donde si usted Va a diferentes sectores De Manrique Encuentra torneos Donde hay torneos De unos niveles Competitivos Muy grandes Nos ha brindado Este apoyo De poder desarrollar El fútbol femenino Y aunque todas Las mujeres No juegan fútbol Y así Ellas vienen acá Y nos ven a nosotras Jugar Y se animan Vienen Entonces eso es De parte de todos Todos nos apoyamos Todos somos muy unidos Y sí Llama mucho la atención El fútbol El fútbol es Primordial Y aquí en el barrio De las Mirandas Ha sido siempre Algo que jala Y aquí en el barrio 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 Gracias por ver el video.